hola amigos hoy estamos en el parque 621 y bueno vamos a probar las cositas que hay en el patio de juegos y lo vamos a probarlo con los hatas si es que hay o lo probamos con gente normal desconocida así me estupado con la barita franceses porque tú siempre es francesco porque tengo amigos españoles bueno a ver, poza permeable, juegos de desafío bueno, hacer lo que salga del vuelo yo me voy a los juegos de desafío no sé qué hace esto ahí voy a presumir con este barco un estadio espinoso flotante, madre mía bien, también tenemos que buscar globos vamos a probarlos y a ver qué tal ya, vamos a ver, arriba Ahí está, si te muestras, te quedas 5 queda, vota permeable en juegos de desafío Me ha sacado la munición, ahora tengo que... Ahora sí ¿Vale? 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 No sé cuál es la meta y cuál es el principio Dame la grieta Tú, cabrón, tío, esos lobos Que se va el cabrón sin mí Necesito globos Acá ha cogido una llama, ¿verdad? Ahí está Para poder hacerlo mejor Si tú le das una capturadora De vídeo Las cosas serían genial Y si se pudiera grabar Así Mejor todavía Globos Vamos a probarlos Bien Empezamos con uno Vaya A ver con dos Wow, es como si te tomaras La piedra esta de la temporada cuatro Es como la antigravedad esta Que aparece en Ford En el patio de juegos Cuando no estás con nadie O sea, cuando no estás con ningún desconocido ¿Qué pasa si Usamos el arma? ¿Qué pasa si lo usamos? Adiós, globos Para que sea épico A ver ¿Qué pasaría con Cuatro? Ahí está Con cinco Las cosas son patritas A ver A ver A ver Madera La munición Para madera O sea Todo aquí es gratis Aunque me parece extraño ¿Por qué pone rojo? Plataforma de aterrizaje No Las mentosas Bien Vamos a investigar esto Madre mía Esto Sí que parece Minecraft Porque ahí Minecraft Construyes Esto Aunque abre la puerta Aunque abre la puerta F*** 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 Gracias. Pues la he vuelto a cagar, compañero. Adiós a los lobos. Ahora voy a hacer tapas. ¡Hala, hay máquinas gratis! ¡Anda! Ahí hay varias pruebas contrarreloj. A ver, a ver, munición. ¡Ah, ah! Bien, vamos a empezar este minijuego. Bien, vamos a empezar este minijuego. Ah, bueno, te puedes llevar esto si quieres. Ya no necesito nada. Bueno, hay que respetar mejor la privacidad, si no... Bueno, ya lo dije un montón de veces, pero voy a repetirlo de todas formas. Miren, porque me da igual lo que digáis. Vamos a hacer que me respetéis esta privacidad, si no... Voy a hacer esto para rubios, lo siento. Me vais a obligar a hacer eso. Hagamos como que no hemos escuchado nada por ahí, ¿vale? Si no... O sea, si no, mejor que me hagáis caso, ¿vale? Y me respetéis la privacidad. Y que hagamos como que no hemos escuchado nada, ¿vale? Solo me habéis escuchado a mí, a mis cositas del Fortnite. Si no, peor para vosotros. Tendré que insultar a rubios por su anime y por más cositas. Si no, peor para vosotros. ¿De qué se trata este minijuego, coño? No entiendo, ¿no? No entiendo un carajo. No entiendo un carajo. Ya no puedo volver a ir. Ahí es el lugar. Mira, se me ocurre una cosa. Mira, aquí está. No hay ninguna otra escropeta. Ah, vale. ¿Pero qué hay que hacer? Joder, no entiendo un carajo. No sé qué carajos hay que hacer. No entiendo un carajo. 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 Compacto. No entiendo un carajo. 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 ¡Gracias! Pues nada, no podemos ser los primeros en este campo de tiro, que me está sorprendiendo todo, parece una experiencia única. Puede que lo sea. A ver qué se hace ahí. Un lugar para evitar las trampas, ¿no? Por fin ha sido eliminado. Ah, vale, tenía que coger esto. Todo esto de ahí, joder. Y yo sin saberlo. ¡No! He acabado antes de ahora. ¡No! 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 Para recoger otras cosas. Solo quedan dos. ¡No! 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 ¡Hasta la llama! ¿Qué es la llamada? ¿Qué es la llamada? ¿De qué coño se te ataca? ¿Qué es la llamada? ¿Qué es la llamada? ¿Qué es la llamada? ¿Qué es la llamada? O sea, si se tarda 3 segundos sería el probazo, ¿verdad? y 8 en 3 segundos y para hacer un pro hay que tarda esto en 1,2 segundos Sincronizaciónización Andrea Oroz No, 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 no. Solo queda uno. Bien. Bueno. 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 Sin conjunto de minijuegos 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 Pesco, ¿eh? Dos sorbetes Oh, que bien Lo puedo construir 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 Lo 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 construir